¿Y qué mejor que terminar recibiendo a la guapísima, a la bellísima, Teresa Collazo? ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte, fuerte! A ver, Teresita, deláitanos con tu país. ¡Bravo, bravísimo! Por algo ella es la reina de Limpiox. Con Teresa nos vamos para arriba, para arriba. Señoras y señores, damas y caballeros, hoy estoy doblemente complacido. Primero, porque el inicio de la gira Limpiox ha sido todo un éxito. Y segundo, porque no sé si ustedes lo saben, pero he pedido la mano de Teresa en matrimonio. ¡Beso, beso, beso, beso! Yo sé que el respetable público pide que nos besemos, pero aún falta un pequeñísimo detalle. Aún Teresa no me ha dado su respuesta. ¿Y qué dices, Teresita? ¡Dile que sí! Señor Dionisio, yo le tengo mucho cariño, pero no puedo aceptar su petición. Yo no quiero casarme con usted. ¡Yo no lo amo! Señor Dionisio, no se preocupe, yo la convenzo enseguida. ¡Oy, oy! ¡Pero, Nelly! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Señoros y señores, no se muevan, que eso debe continuar! ¡Aplausos!